¡Dale, papi! ¡Dale, duro, papi! ¡En tres, dos, uno! Hermano, vengo a darte caña, vas de USA, si te usan de felpudo ocupas España. Puro rap de las entrañas, a mí no me engañas, Galicia ya llegó con su guadaña. Galicia no llegó con su guadaña, cabrón, Galicia llegó con una barca llena de blancas. ¿Qué me estás contando a mí de la USA? ¡Aquí es Cataluña, aquí no viva España! ¡Dale, papi! ¡Dállate la boca, yo a ti sí te rompo! ¡Tu rap no te mola, tu rap es un poco tonto! Hermano, voy pa'l cosmos, Mortadelo y Filemón, pero el alto tampoco es el gordo. La sonante te la has dejado con tanto, a Tomás por culo Nahuel se mete y te adelanto. Que tu rap tiene más delito que ser gallego y estar bebiendo cruzcazo. ¡Dale, que allí se escucha el rap también! ¡Que seas catalán me parece muy bien! ¡Pero hay una cosa que te explico yo, men! ¡La teva madre se encuentra que encara te posa en los calcitos! ¡Eso es mentira! ¡Et guanjo directamente a la partida! ¡Yo soy tu Aymaragall porque tú pensas que estás a España! ¡Pero recuerda que estoy arriba! ¡Eres mentira de gallego, te los tiro con dulzura! ¡Eres mentira de gallego y eso para ti es cultura! ¡Hermano, si Rosalía es de tu nación y es que los catetos siempre bailan pero con altura! ¡Soy uruguayo subnormal, por lo de la nación te la contesto y tal! ¡Tú hablas de madre! El cementerio hoy se llena de valientes o de fuertes Mi suelo de la vida es de cristal Por eso que es para abajo y ves reflejada toda tu muerte ¡Última! Ámplete cristal porque si me pongo en serio te rayas A tomar por culo en verdad, creo que soy canalla Pues más va a tirar muy bien de la mara Pero si lo dices en una calle de enduro Dura menos que conmigo en una batalla ¡Tiempo! ¡Durísimo chavales!